hola buenas a todos que estamos con los sim y vamos a liar la pala en esta se tiene que ir al currelo esto está durmiendo por cierto hay que quitar la mesa bueno ojo, viene relacionarse tiene un compañero que casualidad quien es el compañero el esnovio de la honra vale pues vamos a ver si esta roto esto pues vas a aprovechar en tu día de descanso para trituración mejorada esta mejor es rompible no puedo hacer nada aquí cocinar más rápido aquí no puedo hacer nada aquí auto limpieza toma ya ha servido en serio wow oficinista en 18 horas tío vale come algo rápido y a la cama corte de la cama y después a dormir madre mía uno más que dormir fuerte debería de hacerse una siestecita o algo pues si vamos a hacerse echar una siestecita y la otra protestando mientras arregla las cosas a ver vamos a quitar este y vamos a arreglar este porque este si lo vamos a hacer a ver tengo ahí algo para hacer vejiga de acero vejiga de acero nunca tengo que ir al baño ahí a ver termina ahí y vamos a comer algo rudet ha despertado vale pues limpiar limpiar yo ya te he dicho que tomas eh reciclar 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 paga factura cancelar el servicio vamos a ponernos de paso una muchacha una muchacha que limpia o algo una muchacha que limpia o algo servicio de limpiar ducharse y ahora vamos a seguir haciendo esto 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 y esto vamos a ver todo es terminado ya vale pues ahora te vas a poner por aquí a limpiar esto y lo menos no 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 ¿En serio? Se acaba de romper. No las arreglas al final. Yo te he dicho que te duermas, duérmete ya. Madre mía. Y tú tienes que trabajar ya. No, 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 no. Sí,温暖, adorado. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 A ver si podemos terminar esto ya de mejorar la cosa ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mete ya a tu casa! ¡Gracias! 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 ¿En serio? ¿Ya va a venir tu coche y tú no has hecho nada? ¡Gracias! Voy a comer. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! Me le obligan a comer algo... ...y... A dormir Vale, el compañero ya está al máximo Esto le ha quedado 11 horas y ya está Bien nota, has entrado a tu Yo, a mi me gustaría tu trabajo No, 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 no Pues claro que está despedido Notáis en el trabajo bebiendo la más Vale, ahora mismo lo llevo Ya queda a poco para llegar Bien Corre No le va a dar tiempo Y otra vez ascendido Bueno pues dúchate Dúchate A ver No, aquí está el más intercalante Dúchate Verte reducción No, aquí tiene un montón Vamos a ponerle Vale, y ahora Vamos a ponerle Tenemos que buscar El micrón Teniendo El mamá No le va a dar No le va a dar No le va a dar A ver Tendiendo No, no le va a dar ¡Gracias! 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 Vale pues Pueden comer teto A ver si pueden A ver si pueden Ah Bueno Puedes meterlo que esto está bueno Y ahora te vas a coger otro platito No tengo más espacio Voy a ganar un pastón ahí que no veas Vengan A la camita No puedes hacer otra cosa Es que no te da El día no te da más Podrían mejorar lógica pero Es que no te da nada La verdad No vas a ir a China ahora mismo Las cosas como son Tienen que tener un hijo ahí Tienen que tener un hijo ahí Tienen que tener un hijo ahí Necesita guitarra Necesita guitarra Así que ¿Qué hace con la ropa de De la universidad? No quiero saberlo No quiero saberlo Te voy a tocar ahí y 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 ya me ha quitado lo de infiel me la han quitado entonces ya aunque antes era infiel creo yo y 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 ahora mismo no me voy a poner con lo de los informes la verdad bueno pues lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos el próximo día así que hasta pronto